Un toque de chocolate, frutas, flores, pero sobre todo mucho amor, son los ingredientes que han acompañado a Marisol Brooks en su aventura de emprendimiento. Parties es el nombre que su creadora le dio a esta iniciativa, que desde 2013 ha endulzado el paladar de los nicaragüenses. Nosotros comenzamos con arreglos de fresas con chocolate y luego al incorporar la floristería también hacemos ahora los arreglos a línea completa de floristería, pero también hemos creado arreglos mixtos, que son como el que tenemos aquí atrás, que tiene una línea de rosas y tiene la versión, la parte de fresas con chocolate. Entonces, digamos que estamos haciendo una innovación total. Innovamos desde el momento en que comenzamos a trabajar las fresas con chocolate y con el objetivo de que aparecieran arreglos. Mientras trabajaba para la empresa privada, Marisol creaba productos a manera de hobby. Luego, decidió dejar su empleo y entregarse en cuerpo y alma a su idea de negocio. Nosotros comenzamos con un sueño, ¿verdad? Nosotros no tenemos capital de trabajo. Para pagar una estructura, por ejemplo, como esta, requiere cierto capital porque no son lugares accesibles. Pero es parte de querer. Yo siempre digo que cuando uno entra al emprendedurismo, uno tiene que estar 100% creer en su idea. ¿Verdad? Es la única forma que lo puedas sacar adelante porque en el camino vas a tener problemas, vas a tener dudas, vas a llorar, vas a reír. Pero si es algo que está dentro de tu corazón y que realmente crees en eso, Dios mismo te va a dar el camino. El emprender no es a la ligera. Por eso, Marisol investigó durante un año la forma más adecuada para sacar adelante este negocio y lo que inició como una especie de distracción, terminó convirtiéndose en la fuente de ingresos de su propietaria y de otras personas que trabajan con ella. Cuando yo entré acá, yo era cero, o sea, no sabía nada acerca de esto. Vino ahí y me comenzó a instruir en lo que es la producción. Ella me dijo, pues, tienes que hacer esto paso por paso y, pues, sinceramente fui a aprender desde el inicio. O sea, desde el momento que se lavan las fresas hasta el momento que se prepara el chocolate. Parties es chocolatería, frutería y floristería. Aquí se combinan los tres productos para crear hermosos arreglos. Igualmente, doña Marisol le agradezco por haberme enseñado porque todo es algo nuevo. Y, pues, agradecer con ella por haberme dado la oportunidad de haber comenzado aquí junto con ella en este nuevo emprendimiento que ella está haciendo. Marisol Brooks no tuvo miedo a perseguir sus sueños. Por eso, ha incrementado sus oportunidades como emprendedora. Ella, junto con todo su equipo, esperan seguir creciendo y renovándose como empresa todos los días. Elizabeth Reyes, POSTV ¡Gracias por ver el video!